¿Qué es PepsiCo? PepsiCo tiene la responsabilidad social como parte de su estrategia de negocio y tenemos unos compromisos que adquirimos en 2010 que van a marcar el trabajo hasta el 2015. Estamos trabajando en tener productos cada vez más que contribuyan a una dieta equilibrada, estamos trabajando en reducir el consumo de agua, de energía, residuos, etc.